Bienvenidos a la ceremonia de inauguración del programa Serenito 2013. Para nosotros es muy grato poder estar celebrando esta reunión, porque es la tercera vez en lo que va de esta gestión que vamos llevando a cabo el programa Serenito. En este caso, Serenito 2013. Este programa, que como bien ha sido señalado por el Coronel Vega, tiene una vinculación con la seguridad ciudadana, no solamente es seguridad ciudadana, sino es la transmisión de valores a través de la seguridad ciudadana para ustedes, niños y niñas. Niñas y niños participantes del programa Serenito 2013, que hoy están aquí presentes en este lindo lugar del Parque Reducto. Juran por Dios participar con dedicación y responsabilidad en el programa Serenito, año 2013, de la Municipalidad de Miraflores. Si así lo hacen, que Dios y sus padres los premien, y si no, que ellos se lo demanden. Felicitaciones a ustedes. Gracias. 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 Gracias.